rocío flores asegura un par de cosas hoy en ana rosa en el programa de ana rosa en la sección de club social ha estado rocío flores conversando y le han preguntado varias cositas hola soy alexander primero que todo síguete suscribiendo dale like a estos vídeos nada los cuento rapidito rocío flores estuvo estuvieron preguntándole si se creía si veía que era definitiva la separación y ella por las caras que puso pues parece que tiene esperanza que esto que pueda volver ella quiere eso pero bueno tampoco porque ya puede asegurar nada y por otro lado dejó muy claro que va a denunciar y demandar a todos los que digan que ella estaba poniendo denuncias falsas por ejemplo maría patiño que estuvo diciendo el sábado pasado en socialite y el anterior diciendo que tenía pruebas de que antonio de flores había puesto todos esos carteles el mismo y a lo que recibió flores hoy contestó que su padre estaba en madrid en ese momento y su propio abogado también lo dijo pero no obstante no queda aquí hay la cosa maría patiño dijo hoy en sálvame que sí daba tiempo de que antonio aviv lo pusiera y empezó a contabilizar las horas desde que ahora sale el tren ya que ahora pudo haber puesto esos este carteles de auto inculparse no de maltratador supuestamente así que esto se va de madre y ella ha dicho muy claramente que va a interponer acciones para las personas que estén difamando y que estén injuriando así que se prepare maría patiño que está muy subidita y muy segurita pero le puede venir una buena ya para cerrar pues dijo simplemente que estaba muy feliz que la familia iba a seguir siendo familia pase lo que pase refiriéndose un poco a la separación no obviamente esperemos que todo se solucione lo dejamos hasta aquí entonces deja likes muchos likes comparte este vídeo y nada comentarios quiero escuchar tu comentario qué piensas de esto maría patiño que está haciendo esta vuelta loca que le pasa no sabemos que qué mosquito le pico bueno seguimos entonces muchas gracias y chao